La Iglesia celebra una de las fiestas más hermosas de la Santísima Virgen María, su Asunción Gloriosa a los Cielos. Se le conoce como la fiesta de la adormición de la Santísima Virgen María, como que se quedó dormidita y en cuerpo y alma fue llevada al cielo. La Asunción de la Santísima Virgen María es pues un signo claro que garantiza la victoria final de los que se conservan fieles a Dios. La que participó del dolor de la cruz, ahora es modelo de esperanza de todo aquel que vive esta lucha cotidiana entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Ella es nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza solo están en el Señor porque hay signos de muerte y de dolor y de sufrimiento que estamos viviendo. Nos unimos pues al canto de fe y de esperanza, pero también de lucha y esfuerzo. Entonamos el canto que une a la Iglesia gloriosa con esta Iglesia peregrina que formamos nosotros, con esta Iglesia terrena que une la tierra con el cielo y nuestra historia con la eternidad, hacia la cual caminamos con gozo y esperanza en medio de luchas y fatigas, en medio de enfermedades y pandemias y de toda clase de males.